Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S24, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder sacar una foto con un temporizador aquí, vamos a abrir la cámara del celular, vale? Cuando abras la cámara, eso voy a cancelar, cuando abras la cámara, aquí arriba, déjame cambiar para cámara frontal, aquí tenemos este pequeño reloj aquí arriba, le damos un clic, tenemos el tiempo que puedes elegir aquí arriba, por ejemplo pongo la foto para 5 segundos, le pico ahora la foto, no, pero un momento porque no lo selecione, 5 segundos, ahora sí, le doy un clic para sacar la foto, ahí tenemos el temporizador y pasado el tiempo que hemos elegido, se saca la foto. Para desactivar el temporizador, le damos un clic aquí otra vez y ponemos este último de la izquierda, que sería el temporizador desactivado, de acuerdo? Y nada chicos, si te ayudé no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video tutorial. para todos y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias por ver el video.